Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué es eso tan importante que tenías que decirlo en persona? Sí, perdón por la insistencia, pero es importante. Bueno, ¿sí que ofertaste ya por las fábricas de Montepío? No, justamente. Oferté, pero hubo un problema. ¿Qué problema? ¿Burocracia? No. Competencia. Parece que alguien hizo una oferta mucho más interesante que la nuestra hace un par de días. Bueno, la escena que acabamos de terminar de hacer es la escena donde yo le vengo a comentar a Lorenzo que el negocio de Montepío se cae, que no va a poder ser porque yo vendí la información y de alguna manera me siento culpable porque durante la escena él empieza a sufrir una especie de pre-infarto. Yo estoy con este atlano, lo podés agarrar. Ah, yo puedo con él. Lo podés agarrar, claro, agarrado a él. Que se desmaye. Y que lo vayas acompañando. Lo acompañen ahí, si querés. Lorenzo, Lorenzo. Lorenzo, Lino, Olga. Te vas de cuadro y después el corte la vamos a ir allá arriba. Acción. No sé qué decirte, me preocupa el acuerdo que vos hiciste con Corradetti y sobre todo la guita que ya puso Troncarlo por la maquinaria. Pero claro, sin ese proyecto, donde esta asociación con Corradetti no sirve de nada, es plata tirada a la basura. Pero no puede ser algo, algo es... ¿Qué te pasa? ¿Se sentís bien? Lorenzo, ¿estás bien? No. ¿Qué te pasa? ¿Lorenzo? Lorenzo. ¡Lorenzo! Es bastante vertiginosa la escena, cuando la vean se van a dar cuenta. Porque a partir de ahí también se desencadena de alguna manera la culpa sobre ese infarto y sobre la traición de Hernán, de alguna manera, sobre esta familia. ¿Qué te pasa? ¿Lorenzo? 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 ¡Lorenzo! 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 Que les haya gustado Un beso grande ¡Lorenzo! ¡Carajo! ¡Lino! ¡Olga! Ayúdenme, por favor, que se cayó Lorenzo, no sé qué le pasa ¡Ay, señor Lorenzo! ¿Qué pasó? Voy a pedir una ambulancia, ¿sí? Mi brazo, mi brazo, mi brazo Como, contracturado y... Puso el estómago, la boca del estómago Hola, si es una emergencia, necesito una ambulancia Creo que es un infarto Almirante Fuentes, 2508 Rápido, por favor, gracias ¿Qué te dijeron? Ya vienen para acá Abajo, Pedro Acción Hernán, ¿qué pasa? Mi hijo tuvo un infarto, me parece ¿Cómo? ¿Dónde están? Estoy acá en tu casa, ahora está viniendo la ambulancia para acá Yo te llamo cuando me digan dónde lo llevan, ¿sí? ¡Cop! Muy bien ¿Sí? Amén Amén ¿Qué te lleva? Gracias.